Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría mirarte, no imaginé encontrarte, me duele mucho mejor. No sabés, no oigas nada, y se me nota en la cara, la felicidad que hayas. No sabés, no oigas nada, y se me nota en la cara, la felicidad que hayas. No sabés, no oigas nada, y se me nota en la cara, la felicidad que hayas. No sabés, no oigas nada, y se me nota en la cara, la felicidad que hayas. No sabés, no oigas nada, y se me nota en la cara, la felicidad que hayas. No sabés, no oigas nada, y se me nota en la cara, la felicidad que hayas. No sabés, no oigas nada, y se me nota en la cara, la felicidad que hayas. No sabés, no oigas nada, y se me nota en la cara, la felicidad que hayas. Hoy he estado ciego y no pido vuestro amor, que tú me brindaste a mí. Hoy este encuentro tiene mucho de valor, porque se me regaló tu amor. Hoy este encuentro tiene mucho de valor, porque se me regaló tu amor. Hoy este encuentro tiene mucho de valor, porque se me regaló tu amor.